Eduardo Málaga, además candidato al Congreso por el Partido Morado, y él tenía un razonamiento bastante singular, decía lo que sucede es que hay que tratar de entender que el proceso de vacunación requiere un orden. En ese orden es mejor que haya solamente una cabeza, una cabeza rectora, que sea el Ministerio de Salud. Pero el debate está abierto, el debate está abierto y nosotros vamos a abrir el programa esta noche con Roque Benavides, precisamente expresidente de CONFIEP, quien más bien opina que el sector privado debería tener un rol mucho más protagónico y podría, de acuerdo a las últimas declaraciones que ha dado, no haber resultado muy satisfecho por las declaraciones de la señora León. Vamos a empezar la entrevista con esa pregunta. Muy buenas noches, señor Benavides, y gracias por atender el programa. Sí, a ver si lo tengo el audio, ¿correcto? Sí. Ahora sí, ahora sí lo escucho perfectamente. Muy buenas noches, Mávila, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted siempre por acompañarnos. ¿Le parece este un acuerdo sensato, equilibrado? ¿Finalmente se ha podido conciliar ambas posiciones? ¿Los privados podrían apoyar en logística y esperar un poco a que el Estado termine de hacer lo propio con la compra de las vacunas? Fíjese, no se trata de un acuerdo, se trata de la preocupación del sector privado del retraso de las vacunas. Es obvio que en el Perú no tenemos vacunas comparadas con otros países de América Latina. Y cuando nosotros como sector privado hemos insistido de que podríamos contribuir, pues es por eso. Y yo creo que todos los peruanos tenemos que ayudar a que puedan venir las vacunas lo más rápido posible. Que la reunión de hoy día, sin definir fechas de cuándo van a llegar estas 48 millones de vacunas, que van a venir 150 mil vacunas, que solamente se han vacunado 300 mil personas hasta ahora en el Perú. La verdad es que yo creo que la gente responsable del Perú tiene que llamar la atención de que esto no está funcionando bien. De acuerdo, entonces ¿no le cree al presidente cuando dice que ya está segura la compra de 48 millones de dosis de vacunas para la COVID-19? Hoy día, que hay la reunión con CONFIEP, habla de 48 millones de vacunas. Yo, la verdad, es que quisiera que sea mucho más concreto. Y por otro lado, Mávila, en su programa del día domingo, él dijo una frase pues poco feliz, diciendo que no se trata que acá se vacunen los que tienen plata y no se vacunen los que no tienen plata. Acá de lo que se trata es de la cobertura, pretender poner al sector privado como que solamente nos interesa a nuestros propios intereses, es realmente un tanto mezquino, ¿no? Así que lo cierto es que nosotros estamos para colaborar, para contribuir. En el Perú tenemos que aprender a trabajar sector público y sector privado. Si es que es en los aspectos logísticos, pues enhorabuena. Obviamente que acá hay un Estado de derecho y que nosotros no podemos importar las vacunas si no tenemos la aprobación de las autoridades. Pero se ha planteado la posibilidad de que nosotros pudiéramos importar vacunas. El otro aspecto que, por supuesto, me dejó realmente preocupado el día domingo es cuando el presidente dice que solo Sinopharm y Pfizer han sido aprobadas en el Perú, cuando las vacunas de Johnson & Johnson han sido aprobadas por la autoridad americana, cuando hay vacunas que han sido aprobadas por la Unión Europea, cuando hay vacunas como la Sputnik, que viene siendo usada en otros países de América Latina. Yo lo que pasa es que no encuentro del todo coherente el mensaje que se nos está dando a nivel de gobierno. Y acá no se trata de quién gana, quién pierde. Acá de lo que se trata es de la mayor cobertura posible. El Perú y los peruanos necesitamos vacunarnos si es que queremos evitar perder más vidas. Ese es el mensaje del sector privado y eso es lo que nosotros hemos planteado. ¿A qué cree que se debe esta incoherencia como usted la ha descrito? ¿Cree que hay algo detrás? Porque también ha dicho, aquí no se trata de quién gana o quién pierde. ¿Es esta una competencia entre el sector público y el sector privado? ¿Usted lo analiza así? ¿O es que realmente en el mundo hoy los privados no compran vacunas, si no las compran los gobiernos directamente a los laboratorios? Claro que no es una competencia. Entre peruanos estamos para ayudarnos. No es una competencia. Pero la verdad es que nuestro Estado ha demostrado ser muy ineficiente. A la hora que tenemos problemas de oxígeno en el Perú, a la hora que tenemos problemas de vacunas en el Perú, pues lo lógico es darle la mano al Estado, no competir con el Estado. Y yo creo que el señor Vizcarra, por ejemplo, no mencionó la palabra sector privado una sola vez. El señor Zagasti sí menciona y reconoce la labor del sector privado, pero se puede trabajar muchísimo más en coordinación con el sector privado y con nuestras Fuerzas Armadas y con la Iglesia. Yo conversaba, por ejemplo, con Monseñor Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal, y él me decía, ¿cómo puede decir que no se puede comprar una vacuna si nosotros, a la gente más pobre, tenemos que comprar el oxígeno a 4.000 soles, un balón de oxígeno? Con el criterio de que el Estado debe dar todo, debería dar oxígeno también. Pero evidentemente no lo está dando. Claro, el argumento del presidente más bien tiene que ver con la escasez en el mercado internacional de las vacunas. Dice, cuando se deje, cuando deje de ser un bien escaso, más adelante, es un tema simplemente de tiempo, el privado podrá comprar. Por ahora, los laboratorios optan por negociar con los gobiernos. Esa es la explicación que el presidente ha dado. Y además, comprenderá que hay un tema de orden, hay un registro. Si se empieza a vacunar por aquí y por allá, va a ser complicado poder llevar un orden escrupuloso de quiénes se vacunaron, con qué se vacunaron, y garantizarle a todos la eficiencia de esas vacunas. El doctor Málaga ayer nos decía, sin duda propiciaría el surgimiento de un mercado negro. Y ese es el mayor peligro. ¿Usted qué responde? Bueno, yo no tengo mucho que responder al respecto. A la hora que se hacen elecciones, hay un padrón. Y ese padrón se respeta. ¿O es que en todas las elecciones en el Perú ha habido trafa? No, yo creo que tenemos forma de ordenarnos y que el Estado lidere, pero que el sector privado pueda contribuir con sus capacidades logísticas y que, por favor, comencemos a vacunar mucho más rápido. Menos de 300 mil personas han sido vacunadas en el Perú. Estamos en el mes de marzo. ¿De qué estamos hablando? Yo la verdad es que creo que tiene que haber un sentido de urgencia acá y que todas las posibilidades y todos los esfuerzos que puedan hacer los públicos y los privados tenemos que hacerlos. La gente se está muriendo en las calles. Mádila. Ha dicho también, muchos se nos han acercado para ofrecernos la vacuna rusa. Pareciera que hay una reacción en contra de eso. Es cuestión de aprobarla. Al parecer los rusos sí estarían dispuestos a venderle al sector privado. ¿Quién se ha acercado a ofrecer la vacuna rusa? Yo no lo sé. En el caso, yo sé a nivel empresarial, que en el caso nuestro, compañero de una buena aventura, sí se ha acercado un proveedor, pero sin datos concretos. Así que es muy curioso. Pero lo cierto es que no ha sido aprobada por la autoridad del Perú. Pero así como no ha sido aprobada la Johnson & Johnson, yo tengo la impresión que nos está faltando legislación para que todas las vacunas que estén aprobadas por la autoridad, por ejemplo, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, sean casi automáticamente aprobadas acá en el Perú y así poder agilizar la llegada de vacunas. Acá tiene que haber un sentido de urgencia. Se están muriendo miles de personas en el Perú. Y yo creo que ese es el mensaje que nosotros transmitimos y nuestra preocupación, que estoy seguro, compartimos con el sector público. El señor Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de la República, también ha mencionado el tema de la vacuna rusa. Es más, él ha señalado que él directamente se estaría encargando de comprar esa vacuna. ¿Usted está en la línea del pensamiento de Rafael López Aliaga? Yo la verdad es que no lo he escuchado y no estoy en la línea de él. Simplemente yo estoy en la línea del Perú. La línea del Perú es que tenemos que vacunar y tenemos que tener una mayor cobertura. Si es que son las vacunas rusas, las rusas. Si son las vacunas de Johnson & Johnson, son las vacunas de Johnson & Johnson. Yo no tengo por qué alinearme con ninguno de los candidatos a la presidencia. Y entonces, ¿ve bien esto que el presidente ha pedido al sector privado colaborar con la logística para la vacunación, precisamente para hacerla más rápido? Porque todavía hay vacunas sin emplear, todavía hay vacunas que no se han aplicado. Y ahí es donde quizá el Estado requiere hoy, más bien, el apoyo del sector privado. ¿Usted apoyaría esta participación del sector privado en eso, en un tema logístico? Por supuesto, pero hoy día me entero que en Bambamarca, en Cajamarca, se han perdido vacunas porque han sido mal manejadas. Y en Arequipa también, la Contraloría. Y en Arequipa también. Y entonces, a mí me dicen, el sector privado no puede manejar. Bueno, yo me pregunto, ¿y el sector público lo está haciendo bien? Yo creo que el Perú tiene que hacerlo bien. Si es con la ayuda del sector privado, pues que se haga con la ayuda del sector privado. Pero excluir a algunos, cuando podemos potenciar estos esfuerzos logísticos, oiga, las Fuerzas Armadas podrían ayudar enormemente, y por supuesto el sector privado. Claro, lo que usted nos describe es la falta de un plan maestro para el proceso de vacunación. Y lo que el Estado reclama, quizá, es por su lado, o el gobierno reclama, es la rectoría de ese plan. ¿Usted opinaría que, entendiendo que se requiere reforzar y apoyar y construir un plan maestro, que de pronto todavía no ha sido construido, podrían aceptar la rectoría del Ministerio de Salud, incluyendo en, por ejemplo, proporcionar fondos, mecanismos, contactos, en fin, transporte para traer más rápidamente las vacunas, como ocurrió con el primer lote de Sinopharm. Le digo para llegar a un punto medio y quizá de pronto vislumbrar una solución que favorezca al país, que es precisamente el que tiene que ganar con esto. En lugar de dividirnos y de competir, como usted dijo, lo que hay que hacer es sumar esfuerzos. ¿Pero aceptaría el sector privado hacerlo bajo la rectoría del Ministerio de Salud? Por supuesto. ¿De acuerdo? Acá hay un Estado de Derecho. Acá hay un Estado de Derecho. Acá hay una DIGEMIC que tiene que autorizar el ingreso de vacunas si es que se traen. Pero lo que preocupa, pues, Mávila, es, no seamos ingenuos, las tablets para los chicos del colegio se comenzaron a entregar en octubre, cuando el año académico ya estaba terminando. Con este, a este paso, vamos a terminar vacunando en el 2035. Y eso no es aceptable, ¿ah? Eso no es aceptable. Y creo yo que tenemos todo el derecho, como peruanos, de exigir que esto se acelere lo más posible. De acuerdo, de acuerdo. ¿Quién es su candidato ahora que el APRA no tiene candidato? Yo no tengo candidato en este momento. Estoy seguramente en el 60% de los peruanos que todavía no ha tomado una decisión. Es increíble lo que está pasando en esta campaña. Todos sumados, las preferencias suman 40%. Eso va a traer un problema de ilusión en el Congreso de la República y veo con preocupación la situación. Quien vaya a llegar a la segunda vuelta seguramente serán dos candidatos que tengan 12 o 13%. Todavía creo que la situación está todavía por verse. Por supuesto, estoy informándome y evaluando y viendo cuáles son las propuestas. Hay algunas más radicales que otras y algunas más sensatas que otras y nada. ¿Y cuál es la más sensata hasta el momento? No tengo todavía una definición en ese sentido y no me va a pedir que yo me defina a estas alturas. Muy bien. No, no. Yo le pregunto y usted me responde. No hay ningún problema. Usted tiene todo el derecho a preguntar y yo tengo todo el derecho a contestar. Así es. Y usted tiene todo el derecho a contestar. De eso se trata. Así es. En efecto. Y la pregunta con la que me gustaría ir cerrando la entrevista es CONFIEP. Se han apartado varios gremios, CAPECO. ¿Qué pasa en CONFIEP? ¿Cómo analiza usted la situación de CONFIEP y el desempeño de la señora Marisabel León a la cabeza? En varios gremios no. Se ha retirado CAPECO. CAPECO. Hace ya varios años se retiraron otros gremios. Lamentablemente, pues, en el Perú hay un deseo de ser cabeza de ratón, ¿no? Y yo creo que tenemos que buscar la unidad del sector privado como se tiene que buscar en cualquier sector. Yo lamento que CAPECO haya decidido retirarse. Ellos han tenido, pues, muchos problemas con el Club de la Construcción y con los problemas del avallato. Y seguramente, por esas razones, habrán tomado su decisión. En CONFIEP han ingresado también varios gremios, especialmente de la micro, de la pequeña empresa. Y yo creo que eso es muy valioso. Así que, en CONFIEP seguimos o siguen trabajando, porque yo ya no soy sino un expresidente. Y creo yo que hacemos una representación del sector privado con las limitaciones que podamos tener. Y, por supuesto, que hay otros gremios que también representan algunos otros sectores del sector privado. De acuerdo. Le agradezco muchísimo, como siempre, que atienda al programa. Gracias a Roca Benavides por participar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.